¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con otro unboxing más de Boat Action. Los chicos de Warlord Games nos traen un kit de ensamblado para equipo de mortero para los británicos. Particularmente del octavo ejército, claro, los puedes utilizar también en frentes como Nueva Guinea, por ejemplo, o en Italia. Un kit todo en metal. ¡Acompáñenos! Un equipo de mortero medio para los británicos. Naturalmente no hay opción todavía en plástico, tiene que ser en metal. Vienen un blister muy similar al que se utiliza para el ensamblado de los dados. Y como podemos ver, los dados de la base. La parte de atrás nos dan algunos datos como fabricante y... sí, están fabricados en el Reino Unido. Pero puedes en cierta forma armar un mortero, pero es un mortero ligero con el kit de plástico básico del octavo ejército británico, las fuerzas del desierto. Este kit en sí no necesita tijeras. Se puede abrir por la parte de atrás. Muy similar, como habíamos dicho, de los set de dados. Se levanta la tapa trasera. Ahí viene la información, la hoja de Boat Action, que identifica el producto. Y nos sorprende ahí la base. Es una base circular. Antiguamente no se incluía en este tipo de bases. Tienes que montarlas tú en... Ahora sí que lo que pudieras. Generalmente eran bases de madera o incluso otras de plástico cuadradas. La tarjeta del supervisor en este caso fue Tina. Muchas gracias, Tina. Todo en perfecto orden. Y luego, separado con una esponja, vienen ya las piezas para el ensamblado de las miniaturas. Todas ellas con un pedazo todavía de su matriz en la forja de metal. Estas las meten como en discos, como si fueran circulares. Y vienen dentro muchísimas de estas piezas. Ya hay un encargado que separa las piezas necesarias para cada uno de los kits. Se incluye en esto lo que es el mortero. Tanto el cañón como la base. Muy derechas, me sorprende. No hay necesidad de enderezar. La primera de las miniaturas, este soldado británico en cuclillas y sujetando con una de las manos lo que es el soporte del cañón, por así decirlo. Este es el que le da la dirección y checa lo que es la mira para que vaya el tiro justo donde necesita enviarse. Algo de limpieza, como sabemos, es metal blanco. Fácilmente se puede sacar con una lima o bien con un chillo de hobby. Este muchacho es el que provee las municiones al cañón ya una vez que está todo listo. Pero le está dando la espalda, de hecho al objetivo, el voltea a ver a sus muchachos y al cañón. Le dije exclusivamente a eso. Así es que este muchacho va montado del lado derecho. También algo de limpieza. Y finalmente la última de las miniaturas son tres muchachos. Se sitúa a la izquierda este joven, tapándose los oídos y observa que efectivamente se esté impactando el lugar que se pensaba que se iba a impactar. Muy buen nivel de detalle en estas miniaturas para hacer metal. Se resalta muchísimo todo lo que son los bordes, tanto de la ropa como de la piel. Las facciones están muy bien definidas. Hemos decidido montar en la base de una vez las miniaturas para que sepan cómo va a quedar el kit. Muy sencillo de armar. Lo más complicado fue realmente acomodar el cañón en el tripié. Notas importantes que deben saber para el armado. Limpien muy bien lo que son las superficies de las bases, incluyendo el mortero y el tripié, para que puedan ajustarse bien al pegado de la base. Naturalmente esto se hace con super pegamento, super glue, cola loca o bien Gorilla Glue en dado caso. Bueno, un poco porque se hace espuma. Pero sí, con Gorilla Glue en dado caso no los mueves de donde estaban. Se te puede caer esta pieza y no se va a separar. Aunque les digo, me encantan los kits de plástico que saca World of Games. Las piezas de metal que sacan también son espectaculares y están en su recepción. Me están dando ganas de ir a buscar más de estos kits de metal. Las poses, el nivel de detalle, están pidiendo a gritos que los pintes y absorben y reciben bastante bien la pintura. El wash hace milagros en estos kits. Un mortero, sobre todo si no tienes piezas de artidia en tu ejército, es muy importante. Si ya tienes artidia, tal vez no sea tan importante. Pero por el costo, en puntos de esta unidad, bien vale la pena incluirla en tu ejército. Espero que este video les haya servido. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente video.